Controlo endoscópico de los pólipos de colon. Juan Carlos Balboa nos explicará cómo hay que hacer los controles. Dinos cosas de los pólipos. Juan Carlos. Vale, voy a intentar responderte de manera breve las preguntas que se han planteado sobre el control endoscópico de los pólipos de colon. Las preguntas que se han hecho es, la primera, si hace falta resecar los pólipos hiperplásicos en recto. La segunda sería qué hacer ante un pólipo grande, si mucosectomia endoscópica o cirugía. Y la última sería, hasta cuándo hacer estos controles endoscópicos. Para responder a estas preguntas, primero tenemos que hacer una pequeña introducción de cómo conocer más los pólipos que nos vamos a encontrar. Y lo primero que tenemos que mirar es la morfología, la forma que tienen. Desde hace años, la clasificación de París es la clasificación más extendida y nos divide los pólipos entre aquellas lesiones polipoideas, que serían aquellas pediculadas o sesiles, las lesiones no polipoideas, que serían aquellas plan elevadas o discretamente elevadas, las que son totalmente planas o las que tienen una mínima depresión. Y por último estarían las que están totalmente ulceradas. Para aquellas lesiones mayores de un centímetro y que además se extienden de manera lateral, también las podemos clasificar entre las LST granular homogéneas, las LST granular mixto, que generalmente pueden tener uno o más nódulos predominantes, las LST no granulares plan elevadas o las LST no granulares con una zona pseudeprimida. Todo esto es porque es muy importante ya que dependiendo de la morfología del pólipo, como podemos ver, el riesgo de invasión submucosa es muy variable. Entonces esto nos puede modificar la conducta a tener delante del pólipo que nos encontremos. ¿Qué más tenemos que mirar de los pólipos? El tamaño, y el tamaño importa, como podemos ver, en los pólipos sí. Hay este metaanálisis que ve que en lesiones mayores de un centímetro, de diez milímetros, el riesgo de encontrar lesiones avanzadas, adenomas avanzados, es de en torno a un 4,9. Mientras que si miramos las lesiones menores de diez milímetros, es de solo el 0,7%. Pero otra cosa muy interesante es que si ya nos vamos directamente a aquellas menores de cinco milímetros o cinco milímetros, que serían los pólipos diminutos, el riesgo de adenoma avanzado es de solo el 0,3%. Si ya vamos a directamente cuánto frecuente es el cáncer en lesiones menos de un centímetro, vemos que es muy poco frecuente, que es en torno al 0,04%. Y además, estas lesiones suelen darnos algunas pistas, tienen algún aspecto que nos pueden sugerir que son de mayor riesgo. Y es por ello que otra cosa muy importante cuando veamos un pólipo es la parte del diagnóstico óptico. La escala o la clasificación más extendida es visualizar los pólipos mediante NBI y clasificarlos en tres tipos. Los tipo 1 serían aquellos, el NICE 1, serían aquellos pólipos que son un poco más blancos o del mismo color que la mucosa alrededor. Que no vemos vasos o alguno superficial pequeño y que son muy homogéneos y tienen puntitos blancos o puntitos oscuros. Y que suelen retransmitir, o sea, la histología más probable es o un pólipo hiperplásico o una lesión cerrada. En segundo lugar, tendríamos aquellos que son más oscuros, generalmente porque se marca más el color de los vasos, que son de color marrón, que rodean estructuras blanquecinas, que serían más criptas. Y esto es la histología más probable, es el adenoma. Y el NICE tipo 3 serían aquellas lesiones que ya vemos que directamente son muy feas, que probablemente son cánceres, que son aquellas lesiones irregulares, amorfas y que ya vemos que tienen mal aspecto. Otra clasificación es la GENET, que mantiene el tipo 1 y el tipo 3 igual que la NICE, pero divide los adenomas entre aquellos que tienen un aspecto más regular y homogéneo, que serían más probablemente displace de bajo grado, y aquellos que tienen áreas más irregulares, con un calibre más variable, que podrían corresponder con áreas de displace de alto grado o invasión superficial de la mucosa. Con todo ello vamos a responder las preguntas. Una clasificación que también nos podría ayudar es la WASP. La WASP nos ayuda a diferenciar aquellos pólipos hiperplásicos de las lesiones sensiles cerradas, que a veces se pueden confundir, como hemos visto. La presencia de al menos dos de los siguientes criterios sugiere que estamos delante de una lesión sensile cerrada. Estas serían una superficie en forma de nube, unos bordes mal definidos, que no nos acabamos de ver claros, una forma irregular o a veces que tienen una serie de puntitos oscuros dentro de las criptas. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. A la primera de si hay que resecar los pólipos hiperplásicos, tenemos que ver que es un pólipo hiperplásico. A nivel histológico, es aquel pólipo que conserva una arquitectura normal, que tiene unas criptas rectas que se extienden simétricamente desde la superficie hasta la muscular, y que en la parte superficial del pólipo tiene unos cúmulos celulares en dientes de sierra. En la parte inferior, la proliferación es normal, no hay distorsión y no hay displasia, entonces el riesgo de degeneración no existe. Hay tres subtipos, que son el microvesicular, los ricos en células califormes y los pobres en mucina. A nivel endoscópico, son aquellos pólipos que encontramos sobre todo en colon izquierdo, principalmente en sigma y recto, y generalmente son pequeños, de menos de 5 milímetros. Los vemos como plano elevados o sesiles, y el color es similar al tejido normal, un poco más pareduzco. Mediante NBI serían aquellas lesiones que hemos comentado, que serían NEIS1 o GENET1, y mediante cromoendoscopia serían un patrón estrellado tipo 2 de cúdo. ¿Qué evidencia tenemos sobre estos pólipos? Como hemos comentado, que no hay riesgo de degeneración, y además sabemos que la presencia de pólipos hiperplásicos no aumenta el riesgo de cáncer de colon. Sí que también sabemos que la presencia de lesiones sesiles cerradas aumenta el riesgo de cáncer de colon, y esto es importante porque son las lesiones que podríamos llegar a confundir. Generalmente estas lesiones que aumentan el riesgo de cáncer de colon son lesiones mayores de 5 milímetros y las encontramos más bien en colon proximal. Es por todo ello que ya hace unos años un grupo de expertos recomendaba resecar aquellas lesiones proximales a sigma y aquellas en sigma y recto mayores de 5 milímetros. Este año también ha habido un documento de posicionamiento de la asociación de la europea que lo que comenta es que la estrategia de dejar los pólipos en recto sigma es válido si tenemos una altura de confianza en caracterización endoscópica. Es decir, si lo que vamos a dejar estamos seguros que es un pólipo hiperplásico. También hay estudios japoneses que sugieren no resecar directamente aquellas lesiones de menos de 5 milímetros no hay uno independientemente del lugar, pero son sitios donde trabajan un poco diferente a como lo hacemos nosotros. Con todo ello y respondiendo a la primera pregunta de si hace falta resecar pólipos hiperplásicos en recto las guías tanto europea, española, americana, catalana, todas concuerdan que no hay que resecar pólipos hiperplásicos en recto y sigma y que además la presencia de estos pólipos no nos tendría que modificar la vigilancia endoscópica. A la segunda pregunta de un pólipo grande que hacemos sin mucosectomia endoscópica, cirugía o alguna otra cosa dependerá de varios factores. Por un lado están los factores externos al propio pólipo, es decir, el tiempo que tengamos no es lo mismo tener 3 colonoscopias en una mañana que tener 15. El material, a lo mejor para algunos pólipos tenemos que hacer magnificación o necesitamos algún material del que no disponemos. El abordaje, no es lo mismo un pólipo en ángulo hepático que estamos poco rectificados que se nos va al tubo, que en recto que es mucho más accesible y por último la habilidad del propio endoscopista. También hay factores del propio pólipo que nos pueden determinar qué técnicas realizamos. Por un lado la localización, lo mismo, no es lo mismo en colon derecho que en recto tanto por los riesgos a la hora de resecar el pólipo como de las posibles complicaciones y la facilidad en resolver estas complicaciones, como también del riesgo de invasión submucosa. El tamaño también es importante, a mayor tamaño mayor dificultad y mayor riesgo tiene. Y por último, como hemos comentado antes, también cómo lo caractericemos, es decir, si vemos que es una lesión de alto riesgo tendremos que ser más decididos a la hora de hacer un tratamiento ya que si intentamos hacer un tratamiento endoscópico la idea es ahorrar la cirugía. Con todo esto podemos decidir si lo que hacemos es una mucosectomía, una cirugía, una disección y si en caso que hagamos tratamiento endoscópico, si puede ser en fragmentos o tiene que ser en bloque o generalmente en un bloque y dejar ampliarlo con algunos fragmentos. Este esquema está muy bien porque resume bien qué actitud tener ante un pólipo mayor de un centímetro que nos encontremos. Por ejemplo, las lesiones NICE3 que ya hemos comentado que son aquellas de alto riesgo de que tengan invasión submucosa, si son lesiones grandes, NICE3, ulceradas, directamente estas lesiones tienen un altísimo riesgo de que sean un cáncer, entonces directamente habría que biopsiar, marcar y enviar a cirugía. Por otro lado tenemos las lesiones que ya directamente haremos un tratamiento endoscópico, entre ellas las pediculadas, pero es que incluso las pediculadas NICE3 tienen un pequeño porcentaje de, o sea, en un alto porcentaje de los pacientes que hagamos un tratamiento endoscópico, el tratamiento será curativo y por lo tanto no haría falta hacer una cirugía. Tenemos otras lesiones que directamente hay que resecar de manera endoscópica, que serían aquellas lesiones que son NICE1 o NICE2 y que no tienen áreas ni deprimidas ni que tampoco son de aquel tipo que hemos comentado antes, LST granular con algún nódulo predominante. Estas lesiones tienen un 1% de riesgo de invasión, entonces estas lesiones, la técnica de referencia que directamente tendríamos que hacer es la endoscópica. Y en medio tenemos aquellas lesiones que podríamos dudar si hacer una técnica u otra. Por un lado tenemos las lesiones NICE1 o NICE2, que tienen un área deprimida o que tienen algún nódulo predominante. Estas lesiones tienen en torno a un 10% de riesgo de invasión sumocosa, entonces estas lesiones es importante que, uno, si decidimos resecarlas a nivel endoscópico, tengamos claro que la podemos sacar en bloque y dos, que si hace falta, pues hagamos técnicas de magnificación o incluso si no podemos resecarla nosotros, enviarla a un lugar de referencia. Luego estarían aquellas lesiones NICE3, pero que tampoco son ulceradas, que no acaba de verse claro, en estas se podría personalizar y valorar magnificación y a ver si se podría hacer algún tipo de técnica endoscópica, aunque el riesgo es muy alto porque es en torno a un 44% y muchos de ellos, de estas lesiones, acabarían ya directamente en cirugía. Con todo, lo que podemos ver es que el tipo de tratamiento en la mayoría de lesiones de un centímetro es endoscópico, que sería la línea verde, y solo un pequeño porcentaje de las lesiones serían directamente para cirugía. En cuanto a la última pregunta de hasta cuándo hacer los controles endoscópicos, como han comentado antes, depende de varios factores. Por un lado, como se trata de una colonoscopia preventiva para prevenir la acarición de cáncer de colon, tenemos que tener en cuenta el riesgo de aparición de cáncer de colon, que en algún estudio lo sitúa en torno a un 3,3% a los 10 años en pacientes de riesgo intermedio, que serían aquellos que tienen pólipos que precisen seguimiento, versus la muerte por otras causas, es decir, a mayor edad y más conmovilidades, más probabilidad de muerte por otras causas, y cuando hay una diferencia muy grande entre ellas, pues hay que valorar si realmente vale la pena hacer las endoscopias preventivas para el control de pólipos. Y otro factor, si no más importante que el anterior, es el riesgo de las complicaciones de las colonoscopias de seguimiento. Es decir, la colonoscopia es una técnica invasiva, que tiene una serie de complicaciones, que si bien son bajas, a mayor edad aumentan. De hecho, hay varios estudios que demuestran que a mayor edad, mayor riesgo de complicaciones y mayor tasa de ingresos en servicios de urgencias y complicaciones endoscópicas. En parte, esto depende de la fragilidad del paciente, es decir, no solo es la LAD, sino es en global el paciente, que no sea un paciente frágil, que no tenga muchas comorbilidades, y que por lo tanto el riesgo de una colonoscopia no sea muy alto y que no valga la pena hacer la endoscopia. Con todo ello, las guías actuales recomiendan finalizar el seguimiento a los 80 años, si bien ya hay alguna guía de hace menos de un año americana que amplía el seguimiento hasta los 85 años. Al final, todas están de acuerdo en valorar finalizar antes si hay comorbilidades importantes u otros factores que nos puedan limitar la esperanza de vida de los pacientes. Para concluir, y respondiendo de manera breve las preguntas que se han hecho desde el principio, a la pregunta de si hace falta resecar los pólipos hiperplásicos en recto, es que no, solo habría que resecar aquellas mayores de un centímetro o en las que haya dudas sobre la histología y que no tengamos claro que sean pólipos hiperplásicos. A la pregunta de un pólipo grande, ¿qué hacer sin mucosectomía o cirugía? Pues como hemos comentado, depende de varios factores. El principal, el riesgo de invasión submucosa. Siempre hay que tener claro que en caso de duda si podemos valorar remitir a un compañero o a un centro de referencia para valorar algún tratamiento endoscópico. Y a la última pregunta de, ¿hasta cuándo hacer controles endoscópicos? Pues hasta los 80-85 años, pero siempre poniendo en global al paciente. Es decir, valorar antes si tiene muchas comorbilidades o fragilidades que nos indiquen tener que finalizar antes el seguimiento. Y esto sería todo. Gracias. 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 Gracias.